Música Cuando llegaré, cuando llegaré a tenerte Cuando llegaré, cuando llegaré a tenerte Música Mis ojos tan negros se miran en su pálida boca que juega y provoca Yo vi, tus manos que sienten el gesto que flota Tu rita loca que enciende mi ropa Yo vi, dulce sueño de un bohemio que se agota sin remedio Música Cuando llegaré, cuando llegaré a tenerte Música Sexo y tu pelo diciendo que quiero Cuerpo pegado a mi cuerpo sin miedo Música Pero el reloj toca, te vas niña loca Dejando tu boca, la huella en mi boca Yo vi, y hace tiempo que te tengo Casi muero, no te encuentro Música Cuando llegaré, cuando llegaré a tenerte Música Cuando llegaré, cuando llegaré a tenerte Música Cuando llegaré, cuando llegaré a tenerte Música 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 Cuando llegaré, cuando llegaré a tenerte Música Cuando llegaré, cuando llegaré a tenerte Música Cuando, cuando, cuando llegaré a tenerte Música 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 Si un amor se te va Dale amor, te volverás, te volverás Si un amor se te va Dale amor, te quedará, te quedará Las sábanas en el suelo, la cerilla en la ventana Me quedan muchas ganas de enamorarte por dentro De flores me llega el viento y afuera la gente olvida Yo no quiero que te vayas, vida mía, vida mía Si un amor se te va Dale amor, te volverás, te volverás Si un amor se te va Dale amor, te quedará, te quedará ¡Vale! La caricia de la lucha Vamos, vamos, vamos Vamos, tostada, galleta de sal Mira, la galleta de sal Vamos, bien tostada, la galleta de sal Si son tan tostadas no me la paguen Vamos, 20 pesos la botella de viña Vamos, 20 pesos la botella de viña Vamos, 20 pesos la botella de viña El bocadito de jamón y queso 2 por 5 pesos el bocadito de jamón 2 por 5 pesos el bocadito de jamón Vamos, 2 bocaditos de jamón 2 por 5 pesos el bocadito de jamón 2 por 5 pesos el bocadito de jamón 2 por 5 pesos el bocadito de jamón 2 por 5 pesos Vamos, 2 por 5 pesos el bocadito de jamón 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 Si un amor se te va, dale amor que volverá, que volverá Si un amor se te va, dale amor que quedará, que quedará Si un amor se va, si un beso se va, dale amor y amor que se quedará Si un amor se va, dale amor que se va, dale amor que se va, dale amor